Con la esperanza del corazón Dragon Ball F2 Super Hero Y quien es su principal objetivo Aquellos que exterminaron a Cell Pero se supone que fue Mr. Satan No fue el o quizás ayudó un poco Pero según investigamos fue una organización A cargo secreta de Bulma Bridge Habló de la Corporación Cápsula Corporación Cápsula la familia más Rica del mundo pero ellos nunca he hecho Pero ellos nunca han hecho nada malo Oh no Hay muchos reportes de testigos De gente volando por la Corporación Cápsula Yendo y viniendo todo el tiempo Nuestras investigaciones dicen Que quizás son extraterrestres ¿En serio? Si analiza un poco ¿Cómo crees que pudieron desarrollar esa industria pionera de cápsulas O sus naves espaciales sin tecnología alienígena? Es muy posible que la Corporación esté siendo usada Para llevar a cabo un plan siniestro Por favor eso es ridículo Sabía que dirías eso Fíjate en este video Ya tiene unos cuantos años ¿Crees que algo así podría existir? Son extraterrestres Aquí se ve como están peleando para dominar este planeta Y esta fue una de las tantas batallas Que logró ganar la organización de Bulma Briefs Entonces Si es de ese modo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!